Perros, perritos, cachorritos, no importa cómo los llames, son los mejores amigos del hombre. Estas bolas de pelo fieles han sido criadas para ser nuestros mejores amigos durante más de 30.000 años. Y hoy en día, más de 69 millones de hogares solo en los Estados Unidos tienen un perro como mascota. Sin embargo, no todas las interacciones canino-humanas son positivas. Según el Centro para el Control de Enfermedades, más de 4.5 millones de personas son mordidas por perros cada año en los Estados Unidos. 800.000 casos de los cuales requieren atención médica. Y al menos la mitad de los mordidos por perros son niños. Es por eso que la familia Svillichich se arriesgó mucho cuando adoptaron un Doberman de un refugio de rescate y lo llevaron a casa con su hija de 17 meses en 2007. ¿El Doberman crearía un vínculo con su hijo o la familia había cometido un terrible error? Todas esas preguntas fueron respondidas cuando solo 5 días después, los padres escucharon un fuerte grito en su patio trasero. ¿Qué catástrofe se había desatado? Bueno, quédate para averiguar qué pasó después. La familia Svillichich que vive en Atherton, Australia, con su pequeña Charlotte, sintió que su hija necesitaba un compañero peludo. Y así decidieron dirigirse a su centro de rescate local para adoptar un perro para llevar a casa. Ellos pasaron por alto las razas de perros amigables con la familia, como los Pugs de cara aplastada o los alegres Golden Retrievers. En cambio, pusieron sus corazones en un Doberman Pinscher y pensaron que sería un complemento perfecto para su familia. Sin embargo, todos los demás en el refugio miraron a los Svillichich seriamente. Estos perros son una raza de perros notoriamente agresiva, y en todo caso lo opuesto a un perro de familia, porque fueron criados histórica y deliberadamente para ser crueles. Verás, los Doberman fueron criados por Karl Friedrich Lois Doberman en 1890 en Apolda, Alemania. Karl Doberman era un inspector de impuestos, así que puede sonar como un trabajo increíblemente aburrido. Pero en el siglo XIX era una profesión peligrosa, si no mortal. Era una época anterior a las computadoras o los sistemas de correo dedicados, así que el señor Doberman recaudaba los impuestos locales en persona. Tendría que viajar a través de las partes más sombrías de la ciudad con bolsas de dinero en efectivo, convirtiéndolo en un objetivo principal para ser asaltado y golpeado por bandidos. Entonces el señor Doberman decidió criar a perros con la esperanza de crear a uno que fuera lo suficientemente fuerte, agresivo, inteligente y leal para protegerlo. El señor Doberman también dirigía la perrera de la ciudad de Apolda, así que tenía acceso a varios perros para reproducirse juntos. Finalmente se le ocurrió la combinación perfecta, un cruce entre un Bolseron, un Pinscher alemán, un Rottweiler y un Weimariner. Así es el Doberman Pinscher. Su creación podría dar un mordisco con la fuerza de 2100 kilopascales. Es aproximadamente el mismo tipo de fuerza que esperarías de un refrigerador de tamaño mediano colocado en tu palma. En comparación, un ser humano solo puede aplicar una fuerza de mordida de 1116 kilopascales. Prefiero ser mordido por Mike Tyson que por un Doberman. Y la fuerza de la mordedura de un Doberman ni siquiera es lo más aterrador. Cuando muerden las mandíbulas del Doberman, se deslizan en su lugar para alinearse mientras se cierran. Esto crea un efecto similar a una cuchilla que corta la carne. Eso sí que va a doler. Pero no solo eso, los Doberman tienden a atacar soltando y mordiendo a su objetivo, conocido como mordeduras de tijera. Esto podría destrozar tu brazo o pierna tan gravemente que terminaría apareciéndose a los trozos de carne en la cena de tu perro. Combinado con los temperamentos intrépidos y agresivos del Doberman, este tipo de perro es de gran ayuda en la policía y el ejército. Sin embargo, no se recomienda tener a uno cerca de niños pequeños, que pueden actuar de manera impredecible. Y sin embargo, de alguna manera, esta familia vieron más allá de los dientes afilados y la estructura musculosa de este Doberman. Pensaron que este perro increíblemente poderoso sería un adorable amigo canino. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Alemania, el señor Doberman se revolvía en su tumba. Pero los Svillichiks no se desanimaron, estaban decididos a traer a este perro acá si lo llamaron Can. Para arrojar aún más dudas sobre tener a este sabueso cerca de su hija de 17 meses, Charlotte, resultó que el Doberman que estaban adoptando tenía un pasado oscuro. En una revelación desgarradora, resultó que Can había llegado al refugio de rescate increíblemente bajo de peso y con varias costillas rotas. Venía de un mal lugar y claramente lo habían tratado terriblemente. Y con eso en mente, no estaba claro cómo se comportaría Can con su nueva familia. Sobre todo porque los perros que provienen de entornos rudos o abusivos suelen demostrar tasas más altas de agresión y miedo hacia personas desconocidas. Estaba claro que esta familia estaba apostando seriamente por este perro. Sin embargo, su arriesgada decisión pareció dar sus frutos al principio, ya que Can, que parecía que era el solo amor y afecto, se adaptó fácilmente en su hogar. Todo estaba en paz por el momento. Ahora, esta familia no eran del todo tontos y se aseguraron de vigilar a Can, especialmente cuando estaba cerca de la pequeña Charlotte. Sin embargo, cinco días después, Charlotte estaba jugando con Can en el patio trasero. La madre, Catherine, vigilaba atentamente a la pareja. Fue entonces cuando los peores temores de Catherine se hicieron realidad. Cuando el comportamiento de Can cambió y comenzó a empujar agresivamente al bebé. Sus gruñidos, su postura, todo estaba terriblemente claro. Can estaba a punto de atacar, pero Catherine no pudo reaccionar a tiempo. De repente, Can agarró a Charlotte por el pañal. Pero Can no la mordió, sino que levantó la cabeza y arrojó a Charlotte sobre su hombro. La pequeña se estrelló contra el suelo unos 90 centímetros de distancia. Horrorizada, Catherine se apresuró a ver cómo estaba su hija, mientras el patio se llenaba con el sonido de gritos agonizantes. Pero no venían de Charlotte, venían de Can. Fue entonces cuando Catherine vio lo que había estado al acecho en la hierba. Deslizándose había una enorme serpiente rey parda, una serpiente altamente venenosa y una de las serpientes más peligrosas de toda Australia. Ahora todo tuvo sentido. Los empujones agresivos de Can habían sido sus instintos de alejar a Charlotte de la serpiente enroscada detrás de ella. Y los aullidos de agonía de Can fueron porque al proteger a Charlotte de la serpiente, esta le había mordido a la pata. La familia lo llevó rápidamente al veterinario, donde le administraron una dosis del antídoto que le salvó la vida. Solo entonces la familia se dio cuenta de lo cerca que habían estado de perder a su hija. Ahora, una serpiente rey parda puede administrar una gran dosis de 180 miligramos de veneno en una sola mordida y muerden salvajemente, hundiendo sus colmillos y devorando a sus víctimas inyectando una dosis masiva de veneno tóxico que puede destruir las células sanguíneas y el tejido muscular. La letalidad de la mordedura de una serpiente rey parda depende de la masa corporal, ya que esto determina qué tan rápido pasa la toxicidad del veneno a través del sistema interno de la víctima. Como un Doberman macho adulto, Can habría pesado entre 34 y 45 kilogramos, así que pudo manejar esta enorme dosis de veneno y sobrevivir el tiempo suficiente para recibir el tratamiento. Sin embargo, Charlotte era solo una niña pequeña y pesaba entre 8 y 14 kilogramos. El veneno de la serpiente habría corrido a través de su pequeño sistema en muy poco tiempo y podría haber administrado una dosis fatal antes de que ellos pudieran llegar al hospital. Can fue un verdadero salvavidas. Este perro supuestamente peligroso que había sufrido toda una vida de abuso y dolor resultó ser un héroe de gran corazón todo el tiempo. Can fue aceptado como el amado perro mascota de la familia. Vaya, apuesto a que se alegraron de haber ignorado a todos esos escépticos y se llevaron a Can ese día. No creo que un Puck hubiera sido de mucha ayuda contra una serpiente rey parda. ¿Viste venir ese giro tan heroico? ¿O sospechabas un final más siniestro para este cuento de perros? Si sabías que Can iba a ser el héroe, presiona el botón de me gusta. Pero si tenías tus dudas, ¿qué esperas? Suscríbete. Pero Can no es el único perro intrépido que ha protegido a su dueño de una mortal serpiente rey parda. ¿Viste eso? Esta valiente shibuino de Australia convirtió a esa peligrosa serpiente en un juguete para masticar. Afortunadamente, Chardy, la heroica shib, fue llevada al veterinario tan pronto como la batalla terminó con su victoria, para asegurarse de que no le habían inyectado veneno. Según el propietario, llegó a casa más tarde ese día sin problema alguno. Vaya, ahora siento un poco de pena por la serpiente. Pero de nuevo, creo que me alegraría si mi perrito evitara que una serpiente mortal se adentrara hacia mi casa. Claramente hay más perros temerarios que se han puesto en peligro para rescatar a sus amados humanos. ¿Quieres saber más acerca de ellos? Muy bien, aquí vamos. Otro ladrido de la luna Puedes pensar que lo peor que puedes enfrentar en un viaje familiar es la horrible lista de reproducción de Spotify de tus padres. Pero para Joseph Phillips García, un repentino giro del destino convirtió un viaje familiar en una lucha por la supervivencia. Joseph salió en un viaje con su tía y su prima para recoger papas silvestres en la Columbia Británica, Canadá, en 2014. Estaba sentado en la parte trasera de la camioneta con su amigo Canino Sacco, un pastor alemán negro. Era un día cualquiera y la familia conducía felizmente por la pista forestal. Pero las cosas dieron un giro trágico cuando la tía de Joseph de repente perdió el control del camión. Se salió de la carretera y se precipitó por una orilla empinada, rondando por un barranco de más de 90 metros de profundidad antes de detenerse de golpe. Desafortunadamente, solo hubieron dos sobrevivientes, Joseph y Sacco, quienes fueron arrojados fuera del vehículo. Aunque había sobrevivido al accidente, Joseph resultó gravemente herido. Se había roto el fémur y se había fracturado la clavícula. Tan gravemente herido y debilitado que no pudo moverse ni pedir ayuda. Herido, perdido y solo en el bosque, Joseph ahora era un sabroso refrigerio a la espera de depredadores como osos, linces y coyotes que habitaban esos bosques. Pero afortunadamente, Joseph todavía tenía Sacco a su lado. Su siempre leal compañero. A pesar del brutal choque y de estar un poco golpeado, Sacco se negó a abandonar a su dueño. Se acurrucó con él y lo mantuvo caliente, evitando que padeciera de hipotermia. Sorprendentemente, también ayudó a arrastrar a Joseph a un arroyo cercano para beber agua. Afortunadamente, la pareja sobrevivió la noche sin convertirse en comida para osos. Pero entonces, justo cuando se estaban quedando dormidos, escucharon los aullidos reveladores de una manada de criaturas que habían venido a cazar, coyotes. Los coyotes son los primos caninos del lobo. Por lo general, pesan entre 11 y 15 kilogramos, aproximadamente lo mismo que un perro de tamaño mediano. Pero no te dejes engañar pensando que son como perros, porque estas cosas son animales salvajes que han sido noticia por cazar humanos en el pasado. Dado el estado gravemente herido de Joseph, sería presa fácil para los coyotes. Y cuando las criaturas comenzaron a susurrar en los arbustos cerca del lugar del accidente, Joseph supo que su tiempo se había terminado. Pero entonces, Saco saltó del lado de su dueño y se zambulló en el bosque. Lo que siguió fueron los sonidos de una feroz batalla y gruñidos. Mientras Saco luchaba contra toda la manada, Joseph sin duda temía estar a punto de perder a su perro también. Pero entonces, Saco regresó triunfante de su batalla con solo una fea marca de mordedura en el cuello. Y a partir de ahí, la mala fortuna de Joseph se revertió. Después de 40 horas atrapado en el bosque, los rescatistas finalmente lo encontraron. Tomó aproximadamente 3 horas sacarlo del bosque de manera segura en su estado gravemente herido. Pero de allí lo llevaron a urgencia al hospital, donde pudo reunirse con su familia. Incluso en la feliz reunión familiar, los heroicos esfuerzos de Saco no fueron olvidados. Este perro valiente no solo recibió un hueso grande y jugoso, sino también una medalla de oro. Casi un año después del desastroso incidente, Saco fue incluido en el Salón de la Fama de los Animales de Purina, un evento anual que honra a los héroes de las mascotas que salvan vidas. Después de su valiente batalla contra los coyotes, Saco ciertamente es el mejor en su raza. Asombrosa Shih Tzu Personalmente no soy fanático de los perros pequeños. Están ladrando incesantemente o están temblando como si estuvieran perdidos en la Antártida. De cualquier manera, simplemente no son los perros para mí. Pero tal vez esta próxima historia increíble cambie mi opinión sobre ellos. En la ciudad costera de Miyako, Japón, la jubilada Tamiya Kanuma de 83 años disfrutaba de una tarde tranquila en su casa con su Shih Tzu de 12 años, Babu. No sabía que ese día, 11 de marzo de 2011, el país sería golpeado por un terremoto de magnitud de 9.1, el más poderoso jamás registrado en Japón. El epicentro del terremoto ocurrió a 32 kilómetros bajo el océano, a 72 kilómetros de la costa este de Japón. Esta gigantesca oleada de energía liberada por el terremoto desencadenó un tsunami que escalaría unos aterradores 40 metros de altura mientras llegaba a la costa. Esa es una ola de aproximadamente la misma altura que un edificio de 13 pisos. Aterradoramente, la casa de Akanuma estaba ubicada a solo 198 metros del océano, pero ella ignoraba por completo la ola monstruosa que en ese momento corría hacia ella, hasta que su mascota, Babu, comenzó a correr locamente y a lloriquear en voz alta. Todavía no era hora de su caminata diaria, pero Akanuma no podía ignorar los gritos de angustia del perro. Entonces le puso la correa a Babu y la llevó afuera. Fue entonces cuando sonó la alerta de tsunami, una sirena a todo volumen que alertó a toda la ciudad sobre la gigantesca ola que se avecinaba. Babu salió disparada en la dirección opuesta a su caminata habitual, guiando a Akanuma con urgencia a más de 800 metros hasta la cima de una colina cercana. Poco después de llegar a la cima de la colina, el tsunami se estrelló contra la costa y arrasó con casi toda la ciudad de Miyako. Más de 3.600 casas en la ciudad fueron destruidas por completo, mientras que otros 1.000 edificios fueron maltratados y parcialmente colapsados. El océano aniquiló la casa de Akanuma, pero lo más importante, ella y Babu estaban a salvo en la cima de la colina. Si Babu no lo hubiera sacado de la casa con tanta urgencia, es probable que Akanuma se hubiera convertido en una de las 525 almas perdidas ese día. Entonces, tal vez dos perros pequeños no sean tan malos, ya que resulta que pueden predecir los desastres naturales que se avecinan. Ahora, si tan solo pudiera encontrar a un chihuahua que pudiera decirme cuándo llevar un paraguas al trabajo. ¿Cuál es tu emergencia? Las llamadas de broma pueden ser divertidas. Desde llamar a tu lavandería a locar y pedir una pizza, hasta llamar a uno de tus amigos y fingir que ha ganado un auto en la radio. Hay un montón de bromas para contar, pero no todos los números están disponibles para una llamada de broma. De hecho, en todos los estados de los Estados Unidos es ilegal hacer una llamada de broma al 911. Eso se debe a que el 911 es un servicio de emergencia y recibir llamadas de broma impide que los operadores respondan a emergencias reales, algo que realmente no es de su agrado. Entonces, en 2017, cuando los operadores del 911 de Ohio recibieron por primera vez una llamada extraña con rasguños y respiración pesada en el otro extremo de la línea, sospecharon que estaban lidiando con algún tipo de llamada de broma. Sin una respuesta coherente, la llamada acabó. Pero imagina tu sorpresa cuando el número volvió a marcar inmediatamente. Sin embargo, cuando contestaron, todo lo que escucharon fue más respiración pesada y rasguños, así que volvieron a colgar. Pero luego el número siguió marcando. Los operadores conectaron la llamada un total de 10 veces, pero no tuvieron más opción que colgar cada vez que no se pronunciaron palabras claras, excepto en la décima llamada, cuando los operadores finalmente pudieron escuchar los sonidos angustiados de alguien en el fondo. Al darse cuenta de que se trataba de una emergencia real, los operadores pudieron rastrear la ubicación del teléfono y enviar a los socorristas a la escena. Llegaron a una casa donde los esperaba ansioso un perro mestizo pitbull labrador. El perro los condujo adentro hacia su dueño, que estaba teniendo un ataque en el piso. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue identificado como el exmarine estadounidense Terry McLeod. Pero quedaba el misterio de quién estaba haciendo esas extrañas llamadas al 911, porque Terry había estado solo en la casa y completamente incapacitado. El otro allí era su perro Major. Fue entonces cuando los operadores finalmente se dieron cuenta. Había sido el perro quien los estaba llamando todo ese tiempo. Puedes pensar que eso es imposible. Después de todo, ¿cómo podría un perro manejar un iPhone? Pero verás, Major es un perro de rescate entrenado. Terry lo adoptó después de que su tiempo de servicio en Afganistán lo dejó con un trastorno de estrés postraumático severo y convulsiones luego de un accidente con un artefacto explosivo improvisado. Después de que Terry colapsara, Major sacó su iPhone de su bolsillo delantero y lo pisó repetidamente. El iPhone de Terry estaba configurado en emergencia SOS, llamando al 911 después de haber presionado el botón superior cinco veces. Y aunque tomó diez o más comienzos en falso, la persistencia de Major salvó el día. Me gustaría poder entrenar a mi perro para que marque y ordene mi pizzería local. Rubio tonto Hay bastantes estereotipos sobre las rubias. Las rubias se divierten más, que son bonitas y amables, pero que no siempre son las más inteligentes. Si bien este estereotipo rara vez se mantiene, se aplica al menos a un adorable perro rubio. Todd, un cachorro golden retriever, prestaba de excursión en Arizona con su dueña Paula Goodwin en el 2018. Fue entonces cuando Paula, teniendo un momento bastante rubio, no se dio cuenta de que estaba a punto de pisar una serpiente de cascabel. La serpiente asustada se enroscó para atacar a Paula cuando Todd saltó entre los dos e interceptó la mordedura de la serpiente de cascabel con su cara peluda. Algo bastante heroico. Pero las serpientes de cascabel son altamente venenosas, con sus toxinas capaces de causar daño a los tejidos y hemorragia interna. Se requiere tratamiento con una inyección de antídoto dentro de los 30 minutos. De lo contrario, si no se trata, el veneno puede causar daños severos en los órganos e incluso la muerte. Paula llevó a Todd a los veterinarios donde pudo recibir una inyección de antídoto a los 10 minutos de ser mordido. Ahora, interceptar una mordedura de serpiente con tu propia cara es una idea bastante tonta. Una que dejó a este adorable perro con el hocico enormemente hinchado. Pero a los ojos de todos, Todd es un héroe. En el futuro, tal vez la pareja rubia podría prestar un poco más de atención en su entorno. Porque, como dice el viejo refrán, las rubias se divierten más, pero las morenas no se dejan morder por serpientes de cascabel. ¡Mamma mía! ¡Es un pastel de barro! Vernazza es un pueblo pintoresco ubicado en las impresionantes costas del norte de Italia. Pero en octubre de 2011, este pequeño pueblo pasó de ser un sitio colorido a un pantano fangoso cuando se vio afectado por una colosal inundación. Edificios y propiedades fueron destruidos ya que todo el pueblo quedó sumergido en 4 metros de lodo. Cada aldeano tiene una historia que contar sobre cómo les afectó la inundación, pero ninguno tan extraordinario como lo que le sucedió a Pierpaolo Paradisi y su perrito Leo. Pierpaolo se dirigía al trabajo conduciendo por el acantilado del pueblo. Apenas un mes antes había adoptado un perro rescatado de Serbia al Leo, que ahora le hacía compañía de copiloto. Sin embargo, mientras conducían, se desató una fuerte tormenta y una inundación repentina sumergió el camino en el que se encontraban. Pierpaolo trató de navegar con cuidado por el camino incluso cuando se estaba convirtiendo rápidamente en un río. No se dio cuenta de que Leo se acercaba más y más hasta que el perro saltó a su regazo. Sorprendido, Pierpaolo detuvo el auto y comenzó a regañar a Leo cuando de repente una avalancha de lodo gigante pasó apenas un metro por delante del auto. Poniendo el auto en reversa, la pareja se retiró rápidamente de la carretera de montaña. Solo después, Pierpaolo se dio cuenta de que la intervención de Leo los había salvado de ser arrastrados por el acantilado. Lo más probable es que el agudo sentido del oído de Leo se hubiera precatado de las rocas móviles en la cima de la montaña. Los perros tienen una gran capacidad auditiva que les permite detectar sonidos cuatro veces más lejos que los humanos. Entonces, mientras que Pierpaolo no se había dado cuenta del deslizamiento de tierra que se avecinaba, parece que Leo había sentido el peligro y advirtió a su dueño justo a tiempo. En honor a Leo, Pierpaolo más tarde nombró una propiedad en su negocio hotelero en su honor. Entonces, si alguna vez visitas Bernatza, puedes quedarte en el Hotel Leo. Pero es mejor evitar el área durante la temporada de lluvias, a menos que disfrutes de un baño de barro muy intenso. Paleta Humana ¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo? ¿Estar en forma? ¿Eliminar el azúcar? Bueno, para Bob, que vive en Michigan, su resolución es simple. Nunca salgas a la calle en pantuflas. En la víspera de Año Nuevo de 2016, Bob salió de su granja en pijama y pantuflas para recoger leña. En pleno invierno, el suelo estaba congelado con una temperatura glacial de menos 4 grados Celsius. Bob realmente debería haberse tomado un minuto para ponerse las botas, ya que las pantuflas y el hielo son una combinación muy peligrosa. Algo que descubrió de la manera más difícil cuando se resbaló en el hielo y se rompió el cuello. Bob vivía en un área increíblemente remota, su vecino más cercano a más de 400 metros de distancia. Paralizado y expuesto al hielo, Bob estaba condenado a morir de hipotermia. Pero luego llegó un héroe inesperado, su golden retriever de 5 años, Kelsey. Mantuvo a Bob caliente acostándose encima de él y lamiéndole la cara y las manos. Kelsey también pidió ayuda ladrando y aullando hasta que los vecinos finalmente la escucharon y pudieron llamar a una ambulancia. Cuando Bob llegó al hospital, su temperatura central era peligrosamente baja. La temperatura central normal de una persona es de 37 grados Celsius. La hipotermia se establece por debajo de los 35 grados Celsius. La temperatura central de Bob era peligrosamente baja, 21 grados Celsius. Estaba helado hasta los huesos. Pero milagrosamente el calor corporal de Kelsey lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para llegar al hospital. Y después de la cirugía, Bob se recuperó por completo de su parálisis. Milagrosamente estar en la nieve había actuado como una bolsa de hielo para todo el cuerpo de Bob, manteniendo lo frío y quieto y previniendo el mayor daño en su médula espinal. Sorprendentemente, Bob pudo recuperarse por completo. Todo gracias a que Kelsey es una chica inteligente. Ella es ciertamente más inteligente que Bob caminando sobre hielo en sus pantuflas. Perro salvavidas Si alguna vez te estás ahogando en el océano, puedes estar esperando a que la roca venga a salvarte. Pero podría sorprenderte cuando obtienes una bestia peluda en su lugar. Y no, no me refiero a David Hasselhoff. Más bien un perro gigante de 68 kilogramos. Al menos este sería el caso si alguna vez te metieras en problemas en el agua frente a la costa italiana. Porque aquí, en lugar de socorristas, entrenan perros de Terranova para que salten al rescate. Estos gentiles gigantes saltan desde helicópteros, se zambullen desde botes o corren por la playa para rescatar a las personas que luchan en el océano. Tal vez te preguntes cómo este mamut perruno pudo nadar en el océano. Seguramente estarían agobiados por su pesado abrigo, ¿cierto? Bueno, en realidad, su doble abrigo de piel los mantiene calientes y repele el agua. El vello externo grueso tiene un brillo aceitoso que es resistente al agua, mientras que la capa interna es suave y densa para retener el calor corporal. Además, sus patas palmeadas y sus largos dedos actúan como remos, lo que les permite moverse a través del agua como canoas caninas. Y a diferencia de otros perros que pueden perder resistencia, los de Terranova no nadan al estilo típico de los perros. En cambio, sus movimientos son similares a las brazadas, extendiendo sus piernas hacia abajo y hacia los lados, dándoles una brazada fuerte y rápida a través del agua. Su fuerza y tamaño descomunal son perfectos para llevar a las personas de manera segura a la orilla. Un Terranova baboso puede no ser tan guapo como la roca, pero cualquier perro que rescate a alguien de ahogarse es un héroe guapo en mis ojos. ¿Cuál de estas heroicas historias de perros te pareció la más increíble? ¿Crees que tu perro vendría a rescatarte? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.